Música Mierda porque estoy en el piso Mi cabeza, mi pobre cabeza Por fin hasta que te levantas huevón Mi voz, mi hermosa voz que le paso Te lo explico más tarde Sabes como llegué anoche No se preguntale a Virgo Ella fue quien te trajo Que extraño, no recuerdo como llegué en el canal Virgo Si mi amo que sea Respóndeme esto como llegué anoche en el canal Me puedes contármelo Si bueno fue un bar con unos de sus amigos Para tomarse unos tragos 7 minutos después Si hay, si hay Y claro Y claro, y claro Que hay La vida es buena La música es perfecta Y vamos juntos todos A disfrutar No es posible que el rayo de paz Ah, tal vez un par de cubas libres Virgenes que resultaron ser algo loquitas Es cierto Oye, ustedes hacen sus experimentos Después de eso se desmayo Lo lleve cargando hasta el canal ¿En serio eso es lo que pasó? Sinceramente no me acuerdo de eso Creo porque se cayó de su cama Bueno no importa Virgo Quiero que reúnas a todos del canal Quiere que reúnas a todos a la orden Que son todos Creo que falta gente Las señoritas Rumouchan, Ryozo y Kuroko No están salieron muy temprano para ir de compras Mi pobre dinero no se porque las mujeres Le gusta ir de compras Bueno cosas de mujeres Bueno porque nos has llamado Necesitaba su ayuda ¿De que se trata? Oye cabrón no me has dicho porque tengo esta voz Necesito su ayuda para entregar unos regalos Para unos compás que cumplieron años Y como son varios no puedo estar en todas partes Y tu ding on die te puse esa voz Porque la voz que usabas ya no la tengo Y no la encuentro Entonces usarlas esa voz temporalmente Mierda Entonces a mi me toca este loquenero Ok A mi me toco este por suerte es loliconero A mi no me importa quien me toque Yo lo matare si se pasa de la raya Creo que ustedes serán suficientes Akitsu y Virgo ustedes se quedan en el canal En esta situación no es necesario su ayuda ¿Y yo que hago? Ponte a narrar Ahora invoco al Black Rose Dragon Al infinito Este no sabe usar la puerta ¡Gracias! 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 Al parecer Kizuke me estaba esperando Es hora de mi gran entrada Y no se porque hablo solo ¡Gracias! 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 No se porque estoy viendo este fondo sin sentido Como quisiera que pasara algo cualquier cosa Tú eres malsuto Si soy yo una larga tija gigante Mejor sigo viendo el fondo Me mando que se llamar tío inférnico ¿Qué mierda quieres? Toma tu estúpido regalo ¿Y qué es? ¡No coño! Bueno mi trabajo aquí ya termino ¿Qué mierda haré con esto? Oh siiii y el gran Son Goku regresa a lo Kendo City Estoy tan feliz que me pondría a cantar Mamu se fue a la guerra Que dolor, que dolor, que pena Mamu se fue a la guerra No se cuando vendrá Torre, torre, pa No se cuando vendrá Gracias tío inférnico Ahora voy a gastar todo por cosas estúpidas XD No puedo creer que ninguna de mis asistentas Me pueda traer una simple Coca-Cola Lo único que sirve me es para poner fanservice Y cuando es para ir de compras Son como bestias salvajes Que no dejan de gastar el dinero Y lo peor de todo Tengo que ir yo mismo Y me da una flojera extrema Hola tu eres Blacky ¿verdad? Una chica perriroja Dije si eres Blacky Si soy yo Hola soy Una admiradora Nooooo Vienes por un autógrafo Lo siento no doy autógrafos Ya se quieres que te contrate como asistenta Lo siento soy loliconero Oye me dejaras hablar Está bien no te enojes Soy Cecily Es un gusto conocerte Soy una de las asistentas de Infernity 19 O sea inférnico ¿Y qué quieres? Vengo de su parte para entregarte este cubo Como regalo de tu cumpleaños Un cubo inférnico no te hubieras molestado Cara que representas a Carsmo El cubo solo es simbólico Lo que importa es lo de adentro ¿Y qué hay en el cubo? Sinceramente no sé Pero es algo que querías hace mucho Con esa cara me imagino que le dio bueno Nos vemos Espera no falta el discurso mamón Lo siento mi jefe no me dijo nada de eso Así que te jodes ¿Y qué haré? No sé tú pero yo ya me voy de vuelta al canal de mi jefe Espera es Estás delante de un hombre invisible mudo ¿Qué? Si allí no hay nadie Hace tiempo que no te veía Si te comprendo ¿En serio quieres ir por lolis y coca colas? Está bien vamos Esto no tiene ni un puto sentido Los amigos de mi jefe son raros Ya te dije que esa coca cola es mía No yo la vi primero así que es mío Ni siquiera se lo podrías dar a esta lolita No engañas a nadie pero te ves bien Ja 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 las ventajas de tener avatar femenino No jodas si te me tardé en caer Y ya perdí mucho tiempo Roar que haces aquí Estaba dando un paseo Y note que varias cosas han cambiado Ya no es como mi época Jejeje si tienes razón Ahora veo más pervertidos con sus coca colas Y a Roar no le gusta eso Todo ha cambiado tu época paso No creo que solo has venido para eso Bueno solo quería saber algunas cosas Está bien Roar te lo diré rápido Ya te tengo prisa Ese es World Entai Las mejores revistas Entai Que te puedas imaginar Y los fines de semana te dan un 20% de descuento No sé por qué sabes eso Calla Roar agradece que te estoy ayudando Otro te hubiera mandado a la mierda Está bien Esa es la coca cola más grande de Locuendo City Mierda coca cola Y esa es una piedra No soy tan pendejo Bueno Roar sabes donde está el cementerio de Locuendo City Ni una puta idea Oye y que es eso Son dos pendejos que no saben que hacer Mejor le pregunto a ellos Bueno Roar nos vemos Bueno Roar sigue explorando que es eso Oigan Sabe donde está el cementerio de Locuendo City Tu puta madre Que le pasa No lo sé creo que se hizo pendejo Eres un pendejo Pinche Pinche taza Weo Sin una oreja Pinche taza Te voy a madrear culero Y a ti también Y yo por qué Jejeje perdón me deje llevar El cementerio de Locuendo City Está por ahí Gracias Jejeje quería más tranquilo XD no pasa nada Es mi imaginación O hay un camión encima de mi No es tu imaginación Es un camión que te va a aplastar Oh bueno pero que Este regalo es de Infernico Infernico te pasaste esas horas Me desquitaré a quien se me cruce Al estilo camionero Perdón por no visitarte más frecuente pero he estado ocupado Bueno feliz cumpleaños compa y descansa en paz Eres muy bueno aguantaste mi patada y no cualquiera lo hace ¿Quién eres tú? Mi nombre es Benitsubasa una de las Sekire y de Infernico Infernico lo supe desde un principio Calla tienes suerte que seas amigo de Infernico o si no ya te hubieras muerto Bueno no vine para pelear sino darte estos renders nuevos de tu avatar Ya que Infernico dice que no tienes muchos renders que digamos ¿Y dónde está el pendejo de Infernico? El pendejo de Infernico está detrás tuyo Bien hecho Benitsubasa puedes regresar al canal Yo me encargo del resto Está bien no llegues tarde ya que tengo que hablar contigo No te salvarás por palabras Bueno no hay remedio Oye oye aguarda espera un minuto Debo decirte esto Como amigos Se desató tu agujeta ¿Eh? Ah Gracias Mi vida es lo que Nero vino de las buenas intenciones para darte feliz cumpleaños y lo mandaste a volar El empezó No le hace Yo me quiero ir mi vida Me quiero ir Lloré la noche entera No sé qué hacer cariño Te hice mal Te recompensaré Eso fue hermoso Rokuro Que inteligente soy si salto no me atropellara con un camión por general es lo que pasa en las calles de Locuendo City Inférnico hijo de puta porque me atropellaste Quise entrar en una forma más original Si que fue original ¿Y para qué vienes? Rokuro por último que recuerdo que cumpleaños te deseo feliz cumpleaños Gracias Mi regalo Viene volando ¿Viene qué? Rokuro por ser mi amigo por mucho tiempo Por ser un buen compa te regalo esto Un cubo dorado Un cubo dorado El cubo solo es simbólico Lo que importa es lo de adentro ¿Y qué hay adentro del cubo? Sparkles Fondos anime Showtrack Efectos y cosas así Bueno no sería mejor una memoria USB Si pero Pero No me gusta XD No hay discurso No creí que se me alargaría tanto el video Solo diré que son buenos compas y que sigan creciendo como buenos loquenderos que son No creí que se me alargaría tanto el video